Ahora el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, cuando su madre, María, iba a casarse con José, antes de que se unieran, se descubrió que estaba encinta por el Espíritu Santo. Ahora el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, cuando su madre, María, iba a casarse con José, antes de que se unieran, se descubrió que estaba encinta por el Espíritu Santo. Ahora el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, cuando su madre, María, iba a casarse con José, antes de que se unieran, se descubrió que estaba encinta por el Espíritu Santo. Jesucristo.